En esta segunda entrega les compartimos nuestro pronóstico del tiempo de la tarde. En el norte las lluvias caerán con fuerza y se focalizarían en la Guajira, el Golfo de Urabá, Córdoba, el norte de Sucre y el norte y sur de Bolívar, de Magdalena y de Cesar. Lloviznas esporádicas se podrían registrar en las islas de San Andrés y Providencia, especialmente en sus inmediaciones. En el Pacífico la tarde se irá cubriendo de nubes, lo que podría favorecer la caída de algunas lluvias en Chocó o Valle del Cauca, Cauca y Norte de Nariño. En el centro del país las precipitaciones seguirán siendo abundantes y podrían experimentarse en amplios sectores de la región. Precipitaciones fuertes se pronostican en Bichada, occidente de Meta y Arauca, oriente y occidente de Casanare. Las aguas se tomarán la Amazonía. Las más notables se proyectan sobre Guainía, Baupés, Guaviare, Caquetá y oriente y occidente de Putumayo. En la capital se calculan lluvias en amplios sectores. En el occidente y sur podrían presentarse las más intensas. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por la creciente registrada en el sector Cacayal del municipio de Lejanías, Meta. También se registran afectaciones por el desbordamiento del río Huatiquía a la altura de Villavicencio. Durante la tarde la probabilidad de incendio será alta en los departamentos de Nariño y Tolima. Recomendamos mucha atención a los posibles deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.